Bueno, pues yo soy profesor de Blanc Paper desde hace unos cuantos años y me gusta mucho la docencia. Y casi siempre he dado clases en el aula, quiero decir, en el espacio real, relacionándonos con los cuerpos físicamente. Y me interesa mucho esa forma de trabajar la docencia a través del cuerpo, de la oralidad y de estar cerca en un espacio físico. Es la primera vez que voy a dar una clase online y este medio es otro tipo de medio. Y el curso que planteo es un curso sobre el cuerpo en relación con la imagen. Y me interesa el cuerpo porque en cierto modo también a través del cuerpo podemos practicar otro tipo de políticas. De forma tan sencilla porque a través del cuerpo, pues, seguimos ciertos comportamientos con nuestro cuerpo, nos relacionamos con otras personas a través de nuestro cuerpo, tenemos muchos textos inscritos en nuestro cuerpo. De hecho, ahora mismo, aparte de este medio que nos estamos viendo por una pantallita, estamos en una escuela y supuestamente en una escuela, pues, hay unos roles definidos. Y bueno, pues ahora mismo, claro, el presentador es el que habla y vosotros escucháis. Y una de las peculiaridades de este medio, que lo hablaba el otro día con Arturo, es que se parece casi a una especie de televisión, radio, ¿no? Por lo tanto, es más difícil que dialoguemos. Pero bueno, yo voy a explorar, ¿no? Voy a explorar este medio a ver qué pasa. Una de las características que tiene esta pantallita que estamos viendo es que, pues, que da prioridad, sí, a esto que estamos haciendo, ¿no? Esto que estoy haciendo yo todavía, que es esta comunicación verbal, ¿no? Y a verme la cara, ¿no? Es mucho más difícil que yo os hable con, no sé, con una mano, ¿no? Esto es, ¿qué podríamos decir con una mano, no? No sé, la podría mover de diferentes maneras. O sea, podríamos intentar leer la mano, no tanto como un lenguaje de signos, sino intentar entender cuáles son las estructuras que hay entre los dedos, ¿no? Qué relaciones hay entre cada pequeño elemento de un fragmento que ya es la mano, ¿no? Aislado. ¿Veis la pantalla? Sí, José. Bueno. Podríamos, pues, intentar entender, ¿no? La estructura de una mano, ¿no? Bueno, ver las relaciones que hay entre esos elementos, jugar, y eso, entender cómo las relaciones entre los elementos de una mano, de un fragmento del cuerpo, pues, pueden formar una cierta estructura, ¿no? Bueno. Sí, sí, es que estoy dándoos tiempo para que leáis con calma, porque no todo va a ser oralidad, ¿no? Me parece importante eso que leamos, pues, algunos de los textos, ¿no? Que es otro tipo de comunicación visual, son signos, y que, bueno, pues, podemos quedarnos pensando un poquito, ¿no? Esto lo planteaban los estructuralistas a principios del siglo XX, y lo planteaban como una forma de análisis de imágenes, de textos, como veis, de cultura, ¿no? Claude Lévi-Strauss se dedicaba sobre todo a la antropología, ¿no? Leía los comportamientos de las tribus como si fuesen textos, ¿no? O sea, estamos hablando de un método de análisis que busca estructuras en, eso, textos, imágenes fotográficas, cuerpos, por supuesto, y en el siglo XX se da un giro, uno de los giros más importantes del siglo XX es el giro lingüístico, ¿no? Eso de entender casi el cuerpo como si fuese un texto, la ciudad como si fuese un texto, y desde ahí vienen, pues, gran parte del pensamiento crítico de, pues, de finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, ¿no? En torno al cuerpo. O sea, lo que nos propone este señor, Sosao, es uno de los fundadores de esto de entender el mundo a través de estructuras, él pensaba que el lenguaje lo podíamos cortar, ¿no? Y sacar esa estructura, y así no solo entendíamos la palabra que cortábamos, sino que entendíamos todo el sistema lingüístico, ¿no? Era una forma de poder analizar, sí, el mundo, ¿no? Como un mundo construido de una gramática, ¿no? Y todas las voces incluso nos permitirían entender, ¿no? La variedad de los cuerpos nos podrían ayudar a entender qué es eso, qué son los cuerpos, ¿no? Dentro de su heterogeneidad. O sea, podríamos llegar a suponer que hay un orden, ¿no? Que desciframos en los textos, en las imágenes y en los cuerpos. Y casi podríamos llegar así a leer nuestras culturas, ¿no? Porque la cultura sería casi como, pues, un sistema lingüístico que sigue unas reglas, ¿no? Y podríamos, eso, entender los cuerpos a través de las estructuras y de los cambios de peso, ¿no? Es algo que me cuesta, claro, con el medio que estamos utilizando ahora, esta pequeña pantalla de movimiento. ¿Me estáis viendo ahora? Sí. Pues es muy difícil que yo, por ejemplo, aparte de haber intentado hablar con una mano, pues, normalmente no se habla con el tórax, ¿no? Ni tendría mucho sentido que yo empiece a jugar con el peso de mi cuerpo porque fundamentalmente lo que tengo que estar utilizando es la voz y me tenéis que estar viendo la cara. No serviría mucho que yo esté trabajando, esté intentando contaros algo, que leáis los textos que puedo escribir con mis movimientos a través de relaciones entre pierna, brazo. No, no tendría sentido que yo intente cambiar el peso de mi cuerpo para intentar como caerme hacia afuera, ¿no? Que es lo que, bueno, en una especie de, podría llegar a entenderse como un movimiento similar a una especie de danza experimental. Hacer clic en aceptar, abandonar. No, no. No, 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 tranquilo. Es que, bien, seguimos con esto. Pero hasta ahora, tanto las imágenes de las manos o la representación de mi cuerpo, el movimiento que estáis viendo a través de esa pantalla, y sobre todo, ¿no? Sobre todo, las manos que hemos visto, ¿no? Hemos visto unas manos que hemos intentado descifrar, hemos intentado ver cuál era esa estructura, esa relación entre los dedos, ¿no? Pero, desde luego, que nos estábamos centrando en esa imagen que vemos en nuestras pantallas. No estábamos teniendo en cuenta la biografía de John Copland, que fue quien se hizo la foto, ni teníamos en cuenta que empezó a hacer las fotos, o ya con avanzada edad se convirtió en fotógrafo, después de haber sido, gran parte de su vida, crítico de una revista influyente norteamericana, ni desde luego tenemos en cuenta el contexto histórico en el que se hicieron esas imágenes de los fragmentos de su cuerpo, ¿no? Si eran los años 60, los años 70, y no hemos tenido en cuenta algo que me parece interesante, que tiene que ver con su biografía, que estamos viendo cuerpos de, bueno, género, se podría pensar mucho el género, pero son cuerpos de un hombre, además de un hombre de eso, de avanzada edad. Pero nos hemos centrado, sobre todo, en lo que podríamos decir, ese texto, o lo podríamos decir, ese lenguaje, esa estructura de una mano, que es la imagen de un fragmento del cuerpo, ¿no? O sea, que hemos intentado leer, con muy poquito tiempo, ¿no?, para pensar, una imagen como aislada, ¿no?, como si pudiésemos leerla en su pureza, ¿no? Esto proponían, pues, los formalistas rusos, a principios de siglo XX, para entender la literatura, ¿no? Los críticos de un movimiento crítico que se llamaba Nueva Crítica Americana, planteaban que desde ese análisis de una imagen fuera de contexto, un texto, que era una forma de leer poética, ¿no?, que era una forma, lo que acabamos de hacer al ver esas imágenes, y por lo que tienen éxito, esas imágenes fotográficas de John Copland, podríamos decir que es porque son imágenes producidas a través de un lenguaje connotativo, ¿no? Son fotografías que podríamos decir que son poéticas, ¿no? Incluso podríamos decir que nos, que connotan, bueno, son, utilizan recursos, como podría ser un símbolo, una metáfora, y que no estamos viendo un lenguaje denotativo, que sería el lenguaje, pues, científico, ¿no? Sería un lenguaje que la intención con la que se han creado, cuidado, intención, no, ahora vamos a ver por qué intención, no. Estas imágenes, si nos fijamos en esta imagen, pues, es una imagen que nos puede decir si nos hemos hecho una lesión, ¿no?, en una falange o, bueno, si tenemos algún problema, y ese tipo de imágenes fragmentadas podrían llevar a una fragmentación del cuerpo en el que es totalmente instrumentalizado, un cuerpo infantilizado a través de la institución médica, ¿no?, que en esta foto, en esta fotografía de la fotógrafa Joe Spence podemos ver, ¿no?, que se pregunta, ¿cuándo voy a empezar yo a tener responsabilidad sobre mi cuerpo, no?, ¿cuándo me vais a dejar de tratar como si fuese una niña, no?, porque tengo cáncer de mama, no. Esto es interesante ver cómo la fragmentación del cuerpo puede llevar a esta pérdida de poder sobre nuestro cuerpo, ¿no?, a través de la institución médica, no. Pero, bueno, los formalistas rusos, en la nueva crítica americana, se hacían una pregunta, ¿no?, es, ¿qué es lo que hacía a la literatura literaria, no?, y si pensamos que las imágenes son textos, si pensamos que el cuerpo puede ser un texto, nos podríamos preguntar qué es lo que hace a... qué es lo que convierte a los movimientos del cuerpo en danza, qué es lo que convierte a una imagen fotográfica en poesía, ¿no?, ¿por qué no preguntarlo así? Y ellos lo que nos proponían e insistían era que nos teníamos que fijar en esa imagen, ¿no?, olvidándonos de la biografía de quien la había hecho, del contexto sociológico, de las ideas filosóficas, que la forma de entender por qué esa imagen era poética, por qué un cuerpo que se mueve es danza, era fijarnos en la imagen, en esa imagen, como si esa imagen tuviese una especie de esencia, ¿no? Esa esencia, en muchos casos, lo que hace, lo hemos visto con las manos de John Copland, produce un efecto de familiarización, ¿no? Vemos una mano desde una perspectiva inusual, eso es, esa descontextualización produciría, bueno, consigue esa especie de sentido poético, ¿no?, utilizando recursos, como puede ser el ritmo, ¿no?, como puede ser la repetición, la rima, como podría casi crear poemas visuales Edward Weston convirtiendo los cuerpos en paisajes, ¿no? Y lo interesante es que Edward Weston, él pensaba que hacía una fotografía objetiva, ¿no?, que no estaba su subjetividad en el recorte que hacía de sus imágenes. Todos estos formalistas, de principios del siglo XX, diferencian su forma de trabajar las imágenes con una forma práctica, ¿no?, con una forma científica de escribir, de crear imágenes, de mover nuestro cuerpo, ¿no?, con una utilidad, porque supuestamente cuando estamos utilizando el lenguaje con un sentido práctico, el lenguaje mismo tiene que ser transparente, lo importante es el contenido. En un discurso poético estaríamos jugando con las formas, ¿no? Ellos incluso llegaban a decir que ese juego con las formas era una especie de violencia organizada o era un discurso con forma, ¿no?, como los famosos pimientos también de Weston. Los dos movimientos, los rusos y los americanos, trabajaban desde diferentes perspectivas, ¿no? Los rusos eran racionales y científicos, quieren inventar lo que es la filología, convertir la literatura en una ciencia académica, y los americanos eran anticientíficos, ¿no? No les interesaba una dimensión razonal del arte, sino que venía más de una filosofía del arte, de una filosofía idealista. Pero los dos lo que querían era entender por qué la poesía o la literatura literaria es diferente al uso cotidiano del lenguaje, a las imágenes hechas sin una pretensión artística o a los movimientos del cuerpo, que no tienen una intención, bueno, pues, expresiva, se podría decir, que eso se podría desarrollar mucho, consideraban que la forma de entender esto, esto de qué era lo que hacían las imágenes poéticas, era un estudio que, insisto, en el que había que olvidarse de los contextos históricos y biográficos, ¿no? Y llegaban a tal extremo de decir que era una falacia intencional, o sea, llamaban falacia intencional a la intención con que un autor creaba su trabajo, incluso, o sea, que eso no servía para entender una imagen. Y hablaban de falacia afectiva porque tampoco decían que era útil entender la reacción emocional que tenía una imagen sobre quienes la veían, ¿no? O sea, es como si ahora pensases que para entender la charla que os estoy dando no tiene ningún interés conocer la intención por la que yo la he preparado y he intentado que sea coherente, ni tampoco tenga ningún interés vuestra lectura, ¿no? Vuestra reacción emotiva hacia lo que os estoy contando. Solo se podía entender las formas de esa imagen, la forma que tiene esta charla, desde una lectura muy atenta, ¿no? De las palabras que estoy diciendo, cómo las estoy ordenando, cómo está estructurada la estructura de mi narrativa, ¿no? De lo que os cuento. Ese estudio atento, ¿no? Que en inglés decían que se llama close reading, es lo que nos podía llegar a descubrir algo que llamaban ellos que eran los concretos universales. Que parece paradójico, pero es interesante porque pensaban que a través de este lenguaje poético podíamos crear formas que se podían entender universalmente, ¿no? A través de la utilización de la ironía, de la metáfora, de los símbolos, que podíamos crear formas, poemas visuales, de nuevo del cuerpo, que podían ser universales. O sea, la imagen específica de esta espalda con los brazos de una persona que ha conseguido esta imagen a través de explorar su cuerpo, no un cuerpo general, sino su propio cuerpo específico, llegaría para los formalistas a... resultaría en una imagen que se podría entender universalmente, ¿no? O sea, lo que plantean es que esa universalidad se consigue a través de una forma poética, ¿no? Que incluso llegan a decir que está más allá de nuestra experiencia sensorial, ¿no? Y que, por supuesto, no se puede representar a través de métodos científicos. Solo se puede representar de forma indirecta con un lenguaje poético. Sería comparar este poema de un cuerpo con esta otra imagen de un fragmento de un cuerpo. Pero aquí llegamos a un giro que a mí me interesa mucho y es el giro de tener en cuenta el lugar desde el que nuestro cuerpo está leyendo. Yo estoy hablando desde una escuela. Una escuela que me permite concentrarme porque en mi casa no sabía si iba a tener buena conexión y dudaba que me pudiese concentrar. Pero en este caso yo sería el que estoy hablando y me parece muy importante tener en cuenta el contexto de los que estáis escuchando y de los que estáis mirando. ¿Qué pasa si alguien entra en la habitación en la que estáis escuchando? ¿Qué pasa si alguien se va a tomar una Coca-Cola al frigorífico? ¿Qué pasa con el sentido de lo que os estoy contando? ¿Qué pasa si alguien a estas horas a las 8 de la noche ya está harto de estas, pues, algo tan, pues, bueno, con cierta densidad? ¿Qué pasaría si esto os lo cuento a las 8 de la mañana? O sea, es muy importante, yo considero que es muy importante el contexto, ¿no? A la hora de, pues, construir el sentido de lo que yo os estoy diciendo y de lo que vosotros estáis escuchando, ¿no? ¿Qué hay a vuestra izquierda? ¿Qué tenéis detrás de vosotros? ¿Qué tenéis a vuestra derecha? Aquí ya entraríamos en una forma de entender la charla que os doy y entender cualquier imagen y entender el cuerpo como un diálogo entre el cuerpo mirado y el que mira. Un diálogo entre yo que estoy hablando y que estáis viendo mi cara y las caras de los que estáis escuchando, ¿no? Esto, a mí personalmente, me parece un giro muy interesante, ¿no? Al final, podríamos construir el sentido de lo que estamos... Ahora mismo no estamos pensando juntos, ¿no? Fundamentalmente estáis escuchando, pero para pensar juntos sería necesario que dialogásemos, ¿no? Después podréis hacer unas preguntas, pero el giro, este giro que estamos dando es un giro hacia que las lectoras, los vectores, construís el sentido de lo que estoy diciendo, ¿no? Incluso... Bueno, ahora nos podríamos preguntar si precisamente el éxito de que lo que os cuente yo tenga sentido es si vosotros tenéis una cierta formación visual, ¿no? Si habéis ido a una institución y habéis recibido una educación de alfabetización visual, ¿no? Nos podríamos preguntar si eso, pues, es necesario para que lo que yo os cuento sea efectivo, ¿no? Y tenga éxito. Si estáis familiarizados con la teoría, o sea, empezaríamos a entrar en el contexto de vuestros cuerpos, ¿no? Incluso podríamos pensar que esto a mí me parece también muy interesante que no es lo mismo que yo os esté contando esto a vosotros, por supuesto que si lo cuento dentro de 40 años, pues, esto ya parecerá bastante casposo y si lo hubiese contado hace, pues, cuando yo era pequeño, hace 30 años, pues, seguramente parecería ciencia ficción, ¿no? Que yo esté viendo una clase a través de una pantalla de un ordenador. O sea, el sentido de lo que cuento casi sería algo totalmente diferente dependiendo de la generación de quién lo lea, ¿no? Incluso, teóricos de esta teoría del lector de la lectora plantean que es casi más importante la recepción que la forma de lo que os cuento, ¿no? ¿Cómo lo estáis percibiendo vosotros? Podríamos considerar, y yo me inclino a considerar que esto es tan importante como el contenido de lo que os estoy contando, que es fundamental tener en cuenta vuestro contexto sociocultural, hay gente que estará agotada porque ha estado trabajando todo el día explotada, hay gente que no tendrá trabajo y además esas son más o menos las dos situaciones que tenemos ahora aquí en el sur de Europa, hay gente que estará eso en el paro y que no sé, bueno, cursos baratos y se lo podrá permitir o no, pero lo que quiero decir es que es importante el contexto sociocultural, ¿no? Desde el que estáis escuchándome y cuestiones tan importantes como el género o la geografía, ¿no? No es lo mismo estar escuchándome, pues, no sé si habrá alguien escuchándome de Marruecos, que no está tan lejos, ¿no? Pero será, pues, ligeramente, habrá unas diferencias, ¿no? Unos matices culturales. O sea, lo que se plantea desde esta teoría, ¿no? De la teoría del lector, de la lectora, es que, cuidado, que parece que las imágenes, los textos, los cuerpos no son tan universales, ¿no? Como pensaban los formalistas, ¿no? Que la lectura ocurre en un tiempo y en un periodo de la historia concreto y eso condiciona esa lectura. ¿Qué es esto, no? ¿Qué son estos cuerpos? Parece que hay alguien mirando y desde luego que aquí tenemos en esta representación de una serie fotográfica que estáis viendo en vuestras pantallas del ordenador. Hay alguien caminando por una ciudad. Y en este caso, pues, el contexto crea el sentido porque si sabemos que esta es una mirada de la fotógrafa artista francesa Sophie Kahl que está persiguiendo a un señor que intentó seducirla dos días antes en una ciudad de Norteamérica y decide ir a seguirle en Nueva Orleans, viaja en el mismo avión y hace como juega el papel de espía, ¿no? Es un cuerpo mirado por Sophie Kahl y es un cuerpo mirado y relatado por Paul Auster en la novela Leviathan y eso, ese contexto construye el sentido de lo que estamos viendo ahora en la pantalla, ¿no? Y me parece muy interesante. Yo no soy de los que piense que una imagen tiene que funcionar por su estructura, por su esencia, ¿no? Creo que es importante el contexto y que perfectamente puede construir en su sentido la estructura de la imagen en diálogo con su contexto. Pero si tenemos en cuenta esta teoría de los contextos, hay teóricos, ¿no? Como este señor norteamericano, todavía sigue vivo, Stanley Fish, que escribió un texto que se titulaba There is no test in this class y que significaba que, bueno, que casi era de menos el texto que se leiese en una clase, que lo importante era la subjetividad de los alumnos, sus experiencias biográficas a la hora de entender el sentido de lo que estaba leyendo, ¿no? Casi eso era más importante que las formas. Y ya, pues, si hablamos de contexto, pues creo que hay que volver al punto en el que he comenzado, ¿no? ¿Qué pasa con este contexto virtual, ¿no? ¿Qué pasa con esta representación que proyectamos del espacio a través de todos los dispositivos digitales de los que estamos rodeados, ¿no? De nuestro smartphone, de nuestro portátil, o sea, ya, están muy relacionados, ¿no? Ya no podemos hablar, igual que no es fácil distinguir el paisaje exterior del paisaje interior, que eso lo dejaron muy claro los románticos, no podemos ya diferenciar tan claramente el mundo real del mundo virtual, ¿no? Casi podríamos dibujar uno sobre otro y podríamos ya no plantearnos estas preguntas que se plantea este artista que habéis visto que se llama Pete Gómez, ya no nos lo preguntaríamos en el futuro, ¿no? Si no nos lo podríamos preguntar en presente, ¿no? ¿Cómo cambia la forma en la que sentimos esta comunicación, ¿no? Que estamos haciendo a través de una pantalla y de nuestro smartphone, ¿no? ¿Cómo cambia el recuerdo de esta clase, por ejemplo, si la comparamos con una clase que viésemos en el espacio físico, ¿no? ¿Cómo nos movemos? O sea, yo no me muevo de la silla, llevo dos horas sentado en esta silla. ¿Cómo nos miramos, ¿no? ¿Cómo os imagináis que podemos ser cada uno, ¿no? Si solo estamos viendo prácticamente casi un retrato, ¿no? De una parte del cuerpo. Desde luego que no caminamos, ¿no? ¿Dónde caminamos? Después, yo me daré un paseo por Madrid. ¿Cómo cambia esta comunicación a través de las pantallas nuestro pensamiento del mundo físico, ¿no? Yo todavía estoy a la expectativa, seguro que tú se lo sé, sabrás algo más sobre las gafas y estas Google, pero yo tengo mucha curiosidad sobre cómo van esas investigaciones, ¿no? Porque esta relación entre el espacio físico y el espacio virtual nos puede llevar a pensar que el espacio online ¿por qué no va a ser un espacio público, ¿no? Y se pueden hacer estas intervenciones tan interesantes como la que hizo el artista David Horvitz, un artista joven norteamericano, que lo que hizo es intervenir en la Wikipedia colocándose él en todas las fotografías de una costa de Estados Unidos y pues fue como si haríamos en lugar de hacer una intervención en el espacio público en las calles pero lo hacemos en el espacio público online, ¿no? Estas fotografías se mostraron en una exposición hace unos meses en la Casa Encendida, en una exposición que se llamaba Aquí hay dragones. ¿Y cuáles son las características de este mundo en el que ahora mismo estamos dando esta clase? Pues que estamos conectados simultáneamente y hoy no lo voy a hacer porque es una primera clase abierta y no voy a experimentar pero bueno, podríamos jugar podríamos ponernos a bailar todos, ¿no? Hay una especie de si... Dale caña a José ¿Perdón? Dale caña a José No, 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 porque si es lo bonito sería hacer unos pequeños ejercicios y ir paso a paso jugando con nuestras pequeñas estructuras y empezar a ensayar una especie de coreografía que no digo yo que no la hagamos a lo largo del curso porque esto es importante también tenerlo en cuenta. Estamos trabajando con un fragmento de una clase estamos viendo la uña del viaje que puede ser todo un curso. Un curso es un cuerpo orgánico es un cuerpo orgánico en el que se produce una comunicación pero esto tiene que ver con lo que planteaba antes José que me parece interesante yo no hago un análisis como el que ha hecho él ¿no? de un análisis estratégico ¿no? sino simplemente me quedo en este en el sentido de lo que os estoy contando ¿no? en pensar en cómo leemos las imágenes cómo leemos los textos de nuestro cuerpo y cómo leemos este contexto en el que me estáis viendo una parte del cuerpo ¿no? que es la cara y escuchando fundamentalmente mi voz ¿no? es en este espacio estamos trabajando con una representación de nosotros mismos pero es partimos de nuestros cuerpos reales ¿no? aquí yo ahora mismo no puedo ver los cuerpos de las 11 personas que estamos conectados pero creo que sí que sois todos cuerpos reales ¿no? y lo que estamos viendo es una representación estáis viendo una representación de mí mismo en tiempo real y yo podría ver ahora mismo no porque estoy viendo la misma imagen que vosotros el powerpoint pero podría ver vuestras representaciones también de una imagen en movimiento o sea son estamos hablando de unas identidades muy concretas ¿no? que no tienen nada que ver con las identidades blandas de los chats de las que habla Juan Martín Prada ¿no? en su libro de arte de internet que eran ahora hablamos de identidades digamos duras ¿no? yo hablo desde el yo ¿no? desde esta convención para comunicarnos que es el yo ¿no? en el que se reúnen todas mis lecturas y pues muchas voces ¿no? que forman ese yo ¿no? yo hablo desde lo que yo percibo desde lo que yo siento desde lo que yo creo ¿no? en las redes en los blogs ¿no? esto es es una democratización ¿no? de las voces incluso ayer también hablaba con Arturo y me decía lo primero que tienes que decir es a la gente que silencie sus ordenadores porque si no esto va a ser un susurro colectivo ¿no? sería sería interesante también ¿no? ver qué creación sonora podemos hacer con todos los ordenadores sin estar silenciados ¿no? todos los ordenadores sonando de las personas que estamos ahora conectadas más características de estas representaciones con las que solemos con las que vivimos ahora que forman ya parte de nuestra vida ¿no? es ese acceso y emisión de información en un tiempo real ¿no? aunque ahora yo deje de dar la clase me conectaré en una red y de momento sé de los que no tengo smartphone pero bueno lo tendré ¿no? y estaremos conectados ¿no? casi en un tiempo en un presente continuo y estando muy atentos a lo microscópico ¿no? a los pequeños acontecimientos que estamos esos datos que estamos soltando constantemente ¿no? incluso esta imagen que hemos visto esa pequeña coreografía de mujeres danzando ¿no? nos invita a hacer prácticas trabajos con la imagen relacionados con nuestro cuerpo y es a analizar cómo nos representamos a nosotros mismos ¿no? cómo podríamos analizar cómo son las clases de Brand Paper Online ¿no? que pero no habría que ir más allá ¿no? para hacer una investigación interesante ir mucho más allá de lo que es la institución académica ¿no? podríamos decir que sí que a veces tiene esta paradoja de una colectividad simultánea y un aislamiento ¿no? como nos comentaba Pally Booking la artista que ha hecho esa coreografía pero bueno me quedo con este final de Juan Martín Prada que es una que me gusta me gusta mucho y es que nos dice que no hay comunicación si no generamos una comunidad ¿no? si no somos si no vamos más allá de un pequeño fragmento de la uña de esta clase si no generamos una relación más orgánica que en la que puede ser perfectamente online ¿no? en la que vamos construyendo un afecto un afecto que nos va a permitir generar una confianza que nos va a permitir experimentar no va a haber una verdadera comunicación que tiene esa relación etimológica con comunidad y porque no va a haber conversación ¿no? y eso esa falta de conversación esa falta de comunidad es lo que no nos permitiría recuperar como de nuevo el poder de nuestros cuerpos ¿no? cuando hemos visto la imagen esta de Joe Spence ¿no? en la que dice ¿cuándo voy a poder yo volver a tener la responsabilidad de mi cuerpo? ¿no? que ahora está manipulado por la institución médica una forma de retomar el poder de nuestro cuerpo es generar un pequeño cuerpo colectivo que sería el que generaríamos a través de unos encuentros prolongados ¿no? pues a través de esta vía online que no sabemos si podría llevar una comunicación paralela física ya acabó